Esta tarde en el municipio de Tlaquepaque, sobre los cruces de la calle Magnolia entre Clavel y Las Rosas, se registró la ejecución de un joven de 20 años y resultó lesionado su padrastro por arma de fuego. Aparentemente varios sujetos llegaron hasta este punto y realizaron las detonaciones con arma de fuego en contra de estas dos personas. Lamentablemente el joven de 20 años falleció en el lugar. Al arribo de los servicios médicos municipales ya no contaba con signos vitales. En el lugar se encontraron más de 33 casquillos percutidos de arma de fuego. No se ha precisado el calibre de momento. Ya en esta colonia los meseros de Tlaquepaque se realizan las indagatorias correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado, mismos que integrarán la carpeta de investigación en torno a este hecho delictivo. De igual manera, arribó hasta este punto personal de servicio médico forense para realizar la fijación de indicios y hacer el traslado de la persona fallecida a la morgue metropolitana. Reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal.